Hola, buenos días, soy Trinidad Casasus y en este vídeo vamos a ver cómo calcular la inversa de una matriz usando Excel y cómo usar la inversa de la matriz para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Como vemos, tenemos aquí, sabemos que para calcular la inversa de una matriz, la matriz debe ser cuadrada, en este caso tenemos una matriz 2x2 y lo que queremos es calcular su inversa. La inversa de una matriz 2x2 será otra matriz 2x2, por tanto, lo primero que hay que hacer en Excel es seleccionar el rango donde vamos a obtener el resultado. Para seleccionar el rango, seleccionamos las celdas correspondientes y apretamos F2. Ya saben los ordenadores que el resultado será una matriz por 2 y ahora introducimos una función, la función m inverse. La función m inverse, todas las funciones para introducirlas en Excel necesitan primero un igual. Ahora podemos, si buscamos en f de x, podemos buscar las funciones matemáticas y trigonométricas, tendremos aquí m inversa. m inversa nos pide la matriz, nos pide qué matriz vamos a invertir. En este caso seleccionamos las celdas, aceptamos y simplemente usando control mayúscula enter debería haber salido la matriz inversa. Como vemos, es una matriz 2x2. Vamos a hacer otra demostración, simplemente una matriz 3x3, cogemos como la inversa de una matriz 3x3, es otra matriz 3x3, seleccionamos el rango apretando F2 y ahora, igual que antes, con igual buscamos la función matriz inversa que nos dará, debería aparecer aquí, m, matriz inversa y vamos a seleccionar directamente nosotros en la matriz que queremos invertir en la matriz 3x3, cerramos paréntesis, control mayúscula entrar y obtenemos la matriz inversa que buscábamos. Por ejemplo, 2x2 y 3x3 es un trabajo sencillo, pero cuando tenemos una matriz 4x4 en mayor rango, sería más complicado. Una matriz inversa 4x4 tendremos, el resultado será una matriz 4x4, por tanto, seleccionamos F2, venimos a la barra de herramientas, más M inversa, en este caso es esta, seleccionamos la matriz, cerramos paréntesis y control alt, con lo cual tenemos esta matriz, pues si queremos, pues con arrastrar esto tendríamos bastante. No olvidemos, si alguna vez nos diera problemas al calcular la matriz, no olvidemos que si una matriz tiene inversa sí y solamente sí, el determinante es distinto de cero, por tanto, si alguna matriz tenemos problemas, podemos comprobar si el determinante es cero y en ese caso no tendría inversa, por ejemplo, si en esta matriz 2, añadiéramos aquí un cero y tratamos de calcular la inversa, al calcular la inversa sería una matriz 3x3, F2, y entonces, si calculamos su inversa, igual M inversa, vamos a ver qué sucede. Señalamos la matriz, cerramos y al darle control alt nos saldría error. En este caso no hay que preocuparse por el Excel y buscar calcular el determinante, que sería 2x2x0 sería cero. Con esto, el cálculo de inversas es útil porque con esto podemos aplicar Excel también para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Sabemos que si tenemos un sistema de ecuaciones lineales se puede escribir matricialmente como producto de la matriz de coeficientes por la matriz de variables igual a la matriz de términos independientes. En este caso la matriz de coeficientes llamamos A, y en este caso sería este, y los términos independientes 4, 2 y 1. ¿Cómo podemos resolver el sistema? Para resolver el sistema sabemos que podemos despejar la x calculando la inversa de A y multiplicándola por los términos independientes. Por tanto, para resolver este sistema lo único que necesitaríamos sería calcular la inversa, como hemos visto anteriormente, y después multiplicar por la matriz de términos independientes. Entonces vamos a ver un ejemplo, supongamos que tenemos este sistema, tres ecuaciones con tres incógnitas, para calcular la inversa de la matriz A, como hemos visto, necesitamos seleccionar el rango, que será una matriz tres por tres, calcular la inversa igual M inversa de la matriz de la matriz de coeficientes, que sería una matriz tres por tres, recordar, control alt F, con esto tenemos la inversa y aquí tenemos la matriz de términos independientes. Por tanto, el resultado de estas variables van a ser el producto de la matriz inversa por términos independientes. Podemos simplemente, si queremos directamente, seleccionar el rango, que será tres por uno, y ahora igual a M mult, sería la primera matriz, que será la matriz inversa, punto y coma, la matriz de términos independientes, que es esta, cerramos, control alt y tenemos la solución D. Si nos aparece un valor de este estilo, es que sería aproximadamente cero, sería cero, uno y dos. Vamos a resolver otro sistema, por ejemplo, vamos a probar con un sistema cuatro por cuatro, tendríamos en este caso, tendríamos que calcular la inversa de la matriz de coeficientes, que sería una matriz cuatro por cuatro, por tanto, lo primero que habrá que hacer será seleccionar el rango, cuatro por cuatro por cuatro, F2, y igual a M inversa de la matriz de coeficientes. Cerramos y ahora control alt, tendríamos la matriz inversa y para calcular el sistema de ecuaciones, lo único que deberíamos hacer es seleccionar otra vez el rango de soluciones, y la solución será igual al producto M mult de la matriz inversa, que hemos calculado, punto y coma, por los términos independientes. Entonces, control alt, y con esto hemos demostrado como Excel es una herramienta útil para sistemas de ecuaciones y cálculo de determinantes y operaciones básicas con matrices que pueden ser a mano, pueden ser largas y tediosas. Muchas gracias.